¿Qué? No, no fue así. Yo terminé el bachiller francés con las mejores notas y el que terminó con los franciscanos después de girar por cuanto a colegios. ¿Fuiste vos? No, yo no fui a ese colegio. Está diciendo cualquier cosa. ¿Vos te acordás, papá, dónde terminé? Si no te acordás... No, no, no estoy exigiendo. Dejalo del médico, me dijo que así es así, hay que tirar algunas putas. Una bola, en serio, sos un chanta. ¿Un chanta? ¿Por qué le decís eso a papá? Yo no soy ningún chanta. ¿Por cuánto vos pasó? No sé, ¿qué fueron? ¿Cinco o seis viejos? ¿Te acordás? No, le acabo de preguntar si se acuerda a mí como no. Y después no decía a nosotros los malalumnos. Bueno, vos no podés hablar. Acá de mis hijos la única... ¡Ay, está! ¡Aplausos, Brian! ¡Agrandada! ¿Cómo que sale a la tía? La que mejor funciona. Bueno, un poco nos podemos llegar a la tía. Vá, 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 vá. Bueno, yo te quería decir algo para todos nosotros. ¿Para todos? Vos sabés lo que te amamos. Nosotros te queremos muchísimo. Vos sos el pilar de esta familia. Y hoy es un día que para todos nosotros, para tus nietos, para... Sí, para, que estoy tratando de... Para todos, es muy particular. Porque vos sos una persona particular. Y ahí hay una sorpresa. Vamos, ponla acá a vos. Sí, sí. Ay, sí, bueno. O también así. Sí, sí. Entonces, acá con... ¿Eh? Con... Vamos. Hay algo que nosotros te queremos decir. Y hay algo preparado. Que significa que... Tanto amor que te tenemos. Para una persona tan especial. Y esto dice más o menos así. Un, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Que nos cumpla feliz. No, 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 no. Y si empezás así de... Que nos cumpla feliz. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, viejo carajo! ¡Vamos, don Lautaro! No, 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 no. ¿No qué? No, ¿eh? Hoy no es mi cumpleaños. No sé, pa. No, sí. Hoy es 24. ¿Estás medio confundidos vos, viejo? Pero hoy es tu cumple, macho. Sí. ¿Eh? Sí, la autora es... Claro, claro. A lo mejor viste que el médico dijo que la memoria se va a ir adaptando de a poco. ¿Cuál? ¿Cuál? Viste, viejo, 24. ¿Qué pasa? Que soy, que soy. Sí, sí, la autora es... ¡Vito que lo cumpla feliz! ¡Vamos, viejo carajo! Arranca, no, la ronda de las palabras. ¿Quién arranca? ¿Arrancas vos? Nos va a hacer llorar. No, no, sin llorar, sin llorar. Sin llorar, ¿eh? Sin llorar, sin llorar. Simplemente te quiero decir, Agu, que a lo mejor no te acordás la relación que vos y yo tenemos. Que estás siempre para todo lo que necesito. Que me aconsejás, que sos quien me escucha cuando me peleo. Todo el tiempo con ellos y sos el mejor abuelo del mundo. Te admiro tanto como ser humano porque sos una persona que se anima a ir por lo que quiere. Y no te importa nada, así que te amo, abuelo. Te juro que te amo. Está muy bien. Este es el cañón que tenemos. ¿Alguien quiere decirle algo al abuelo? Bien. A ver, de los nietos. ¿Vos querés que le decida al abuelo? Te quiero decir un pedido cumple y gracias por todos los juguetes que me regalaron. ¿Era lo interesada que es ese hermano? Ya lo puedo decir. Muy bien, hermano. Muy bien. A ver, ¿quién? A mí ni yo me gustaría. A ver, ¿qué? Yo quiero decir principalmente que por ahí no soy una de las nietas con las que más te hablás o tenés más relación, pero quiero que sepas que si vos algún día llegas a necesitar algo, yo voy a estar ahí para vos porque hay veces que me pongo a pensar en esos chicos que no tienen a sus abuelas o sus abuelos y es triste porque ustedes por ahí a veces están por un tiempo corto, pero están y te quiero mucho, abuelo. No, 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 ya está. No, 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 ya está. No, no, yo quiero decir algo. No, papá, yo de verdad lo que quiero es pedirte perdón porque yo sé que a veces me voy de mano con los reclamos. Así que perdóname, no te digo que no te voy a reclamar nunca más nada, eso no te lo puedo cometer, pero tenés cumpleaños, papá. Muy bien, Deni. Te quiero mucho. Ahí está, está muy bien. Está muy bien. Eugenio, Eugenio, al abuelo, al abuelo. La verdad que le agradezco a Dios tenerte como abuelo, siempre nos cuidaste y siempre estuviste con nosotros. Te quiero mucho. ¿Viste el cariño que te tienen? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Querés hablar? ¿Eh? No. ¿Tengo papás toda la vida? No. Bueno, yo solamente quiero decirte que... Hoy tuvimos una charla muy buena. Hace muchos años que tenemos una buena charla, tengo el privilegio de tener un padre... que se comunica muy bien, que me marcó mucho, que me... que me educó. Bueno. Eso es importante y que te amo. Que te amo, que te amo. Que te lo quiero decir en vida. Que te amo. Falta, no, falta. Pero la polaca que va a decir algo. Perdón, perdón. Mi suegro. Sí, mi suegro querido. Que prácticamente te quiero más que... Alguien. No, terminó una frase. A ver. Terminá una frase y vas a decirle... ¿Qué pasó? Que te quiero mucho. Ah, pero sos una maleducada. Pola. Mamá, perdón, perdón. Besa. Yo estoy muy angustiada. Me arruinaste el día. Ay, Dios. Chao. ¿Qué pasa? ¿Con quién discutirás? ¿Quién te arruinó el día? ¿Y qué va a hacer? Mi mamá, que llama de la otra punta del universo para hacerme reclamos que no tiene nada que ver con nada, ¿viste? Solamente para hacerme reclamos. ¿Viene para acá? No. No, no viene, no viene. No viene. Está muy ocupada, no viene. Está tranquila. No dije nada. Viene para acá, no viene, no viene. Queremos buscar champán. Ah, sí, ahí en la heladera. Yo voy para allá a ver si necesitan algo, ¿eh, mi amor? Sí. Ay, Dios. Vení. Vení, vení. No le creí absolutamente nada. La conozco bien a la pola. ¿Cuándo ves así? A tanta mudear. ¿Qué decís? Que mentía. No sé si mentía. ¿Qué pasa? ¿Sabés algo que yo no sé? ¿Qué? ¿Tenés miedo que te esté engañando, por ejemplo? No. ¿Te molestaría que te engañe? No, déjame que te responda. No, no. ¿Te molestaría o no? Bueno, sí, si me está engañando... No debería. Es verdad, no debería. Tenés razón, no debería. Igual me parecería rarísimo, pero... No, lo que pasa es que hay algo que yo estoy percibiendo. Papá, arreglen las cosas de una vez. Estoy percibiendo lo que no me voy a... Ya está, esto de ustedes ya será. Ya sé que ya está. Lo que pasa es que yo la conozco a ella. Percibo algo de... Bueno, no viene el caso que te lo diga. ¿Te puedo contar algo? Ah, entonces, ¿sabés algo? Decime. No, de otra cosa. ¿Qué? Ah, hace un ratito la vi a Aurora. Mirando para acá, desde el balcón. ¿A quién? ¿A mí me miraba? O sea, me parece que te miraba, sí. Pero no sé, la vi mirando simplemente. Fíjate, fíjate, fíjate. No entiendo... No entiendo por qué haces esto. No sé por qué me lo contás. Porque te quiero ver feliz, papá. Es una tarea difícil. En este momento de mi vida. Bueno, un abuelo va a hablar primero. A mí me gustaría... Eh... ¿Qué te gustaría? Decir... ¿Qué da, vos? No, decir unas palabras. ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Cumplausos! Pero por su momento, pensé que no ibas a querer hablar. No, sí. Sí. Bueno, quería decirles que... Nosotros no tenemos una familia normal, ¿no? Eso está claro. Pero... ¿Quién tiene una familia normal? Hace un rato cuando los miraba... Eh... Eran extraños para mí, pero... Los amaba. Es raro amar a un extraño. Eh... No... No tengo bien las cosas acá, pero... Tranquilo, tranquilo, hijo. Tranquilo. En mi corazón, sí. Y... Mi corazón sabe... Que... Que los amo con toda mi alma. Bueno, yo quería decir que... Como dijo... Dice Blanche Noir, el tranvía llamado deseo... Siempre dependí de la bondad de los extraños. Los adoro con toda mi alma. Nosotros, por favor. Nosotros, por favor. Tranquilo, tranquilo. Que nos vemos un... Feliz cumpleaños, ¿te ha gustado? Feliz cumpleaños. Yo voy a... Ahí está. Si quieren... Gracias. No, por favor. No, pero qué suelo bueno, 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 bueno. Sí. Bueno, bueno, bueno. Vení fuera. Me emocioné. Me emocioné. Claro, sí. Mi hijito. Tía, me pegaste un pocaso. No, 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 no. ¿Qué gana de chaparra? Bueno, a comer, a comer. Yo le hice a mi coca, a comer. No, 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 ya está. Ay, ¿alguien quiere más? ¿A un cafecito ahora? No, 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 no. ¿Qué haces, Lucía? Mira. ¿Qué haces?